¿Cómo estás, compadre mío? Bien, bien, bien. Mira, te pusimos una música, Doc. Con la albahaca. Porque tenemos todo el aroma de la albahaca, de la hierba buena, como le decimos nosotros, ¿ah? Todo el aroma de los camarógrafos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bien, bien, bien. Llegó el yerberito. Oye, mira, se parece al trágico. Traigo hierba santa, pa' la garganta. Traigo frey simón, pa' la hinchazón. Traigo pescaminón. Tu destino, te traigo la ruda, pa' el quetón. También traigo albahaca, pa' la gente flaca. El apagote, para los brotes. Oye, saludamos a Ramón Zavala, que ya está junto a nosotros en nuestra cocina vegana. Ramón Zavala tiene como nombre de... ¿Cuál es lo que se acerca de Ramón? Ramón Zavala tiene como nombre de así como de actor de novela. Ramón Zavala. Con la actuación de Ramón Zavala. ¿Eso? Como no era venezolana, ¿no? Tengo Zavala, ¿no? Tengo Zavala. ¿Dónde está la guagua? ¿Dónde está la guagua? He quedado ciega, maldita aliciada. Topacio te anda buscando, Ramón. ¿Dónde está? Esto dije es tuyo, Ramón Zavala. Esto dijo es tuyo. Ahora sí, ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, antes de comenzar, después de todo este desorden... Usted sabe cómo somos. Sí, sí, no se le agradece. Quisiera, digamos, hacer un anuncio. Que esto, digamos, es por parte de nuestra organización Animal Libre. Ya. Punto ORG. Exacto. Nuestro, digamos, es nuestro apoyo a los chicos que sufrieron agresión en el salto al rodeo que hubo en... Arica, que fueron primero alentados por lo que es el... los huasos que participan ahí para que fueran agredidos por los novillos, porque soltaron los novillos cuando los chicos estaban ahí, con una clara afección de agredir. Hay unas imágenes, Ramón, donde incluso personas externas a lo que es seguridad en el rodeo de Antofagasta, agrediendo... No, no, ese es en Arica. ¿Eso fue en Arica? En Arica. Ya fue en Arica. ¿Esto lo pasó acá? Eh, acá pasó el rodeo, pero... ¿Fueron agredidos por gente externa a la seguridad? Exacto. ¿Sí? Seguridad no entró ese día, no entró carabinero ese día a detener todo lo que pasó. Eh, lamentablemente, eh, fueron agredidos con botellas, porque esta gente que estaba ahí estaba en estado de ebriedad, estaba tomando con... ahí en las gradedías. Entonces, nuestro apoyo es a las dos agrupaciones que fueron lastimadas allá en... creo que en Arica y en Iquique, también pasó lo mismo, parece. Así que como ENG queremos brindarle nuestro apoyo y estamos viendo las posibilidades de, digamos, de buscar esto ya de forma... Tomar algunas acciones también. Exacto, acciones penales también, contra esas personas, porque están identificadas en los videos, y para que esto no vuelva a pasar. Porque esto fue una, eh, digamos, eh, fue una protesta pacífica, en ningún caso nosotros, como ENG, hemos... No usaron ni la violencia, ni... Exacto, claro. Porque esto se hace todos los años en protesta del rodeo, ¿ya? Eh, porque nosotros no, no, no es que estemos en contra de las tradiciones, sino que estamos en contra, sí, de las tradiciones donde se utilizan animales. Porque ya creemos que ya no es necesario. Y, digamos, para, digamos, eh, concientizar a la gente de que... Que esto ya no debe seguir pasando, y menos entre nosotros. Y tratar de buscar alguna solución en común, en conjunto también, para poder cortar de una vez por todas con el martato animal también. Exacto. Y también que se siga, digamos, eh, la violencia, entre... Sí. Porque cada día estamos como más violentos, eh, uno sale a la calle y, por ejemplo, va el vehículo, se te atraviesa alguien y... Y todo es una agresión. Así es. ¿Cierto? Y eso es lo que reflejamos como cultura y lo que están absorbiendo los niños, que es lo peor. Porque una cultura que en los niños nace con un violento, eh, digamos, se están creyendo violentos, eh, después no sé de dónde vamos a parar. Todo va en el ejemplo de los padres. Exacto. Así es. Ya, Ramoncito, ¿le parece si empezamos? Exacto. Bueno, eh, hoy... ¿Me trajo pega? Eh, sí. ¿Me trajo pega el hombre, el cortador, especialista? Yo, tira vaca nomás. ¿Qué? La idea de la albahaca... ¿El saballo vale que cortarlo? Sí, la idea de la albahaca siempre se utiliza en solo las hojas, exacto, porque el tallo no tiene sabor. El tallo se lo pasa a traje. Exacto. Eh, hoy vamos a hacer, eh, eh... ¿Zapallito italiano? Como, como se le llama, o también zucchini. Zucchini también. Se llama en milanesa de zucchini, que es la receta original. Yo no sabía que se llamaba, también se le decía zucchini. Sí, se llama zucchini el zapallo italiano, también se puede utilizar berenjena o se puede usar tomate. Ya. Ya, para esta receta. Me gusta el zapallo italiano. Eh, para esta receta es zapallo italiano, eh, pan rallado. Bueno, eh, esta es una mezcla que es de sal, eh, aceite y albahaca. Súper simple. Ah, perfecto. Aquí ya lo preparaste. Es, ya lo traje preparado, porque la idea es que esto esté reposando. Déjame sentir el albahaca. Que tenga un cierto reposo, porque si lo hace inmediatamente, eh, no absorbe. Para que se macere la albahaca en rodajas. En rodajas. Entonces la idea, esto es súper simple. Ya. Ya. Se puede hacer frito o se puede hacer al horno. Yo recomiendo el horno porque queda más rico. Queda más crujiente. Exacto. ¿Ya? Entonces es más sano. Y también es más sano, porque tratas de evitar lo que es el aceite y todo. Sí, después de que el 18, mucha gente se da ahí. Sí, exacto. Se lo teman dos. Bien. Te siga preguntando nomás, yo no me demoro nada. Míralo. O usted pique nomás. Yo pico nomás, no me demoro nada, no se preocupe. Sí, pique para todo, por favor, ah. Voy a picar para todo, ah. Ya, entonces la albahaca se macera con aceite de sal. También le puedo echar un poco de pimienta, si quieres. Un poquito de ajo en polvo también, qué rico. También. Lo que uno puede hacer, lo puede hacer al niño. Hay una receta que se llama las líneas completas, que también se le puede echar. La idea es que esté reposando una, dos horas. Lo puedo hacer sin mirar, solo con si querías. Sí. Serio. Ay, el leo. Ay, no se corta. El leo, no. Lo puedo hacer. Si me da la cámara a primer plano, lo puedo hacer sin mirar, ah. Ya, ya lo hago. Tiro nomás. Enfóqueme nomás. Tiro nomás. Ya, entonces... Dígame, ¿a quién miro? ¿A quién miro? ¿A quién miro? Dígame esto nomás. ¿A quién miro? Dele nomás. Voy a salir a trabajar. ¿Dijo? Estoy listo, Ramoncito. Ya. Ya. Entonces... La bajas me quedaron iguales. Las mezclamos, por ejemplo. Oye, bien picado, compadre, ah. Sí, pues, amigo mío. ¿Qué sabes? Cuando quiera algo rico me invita a su casa, hermano. Oh. Oh. Uy. Coto. Gracias. Está mirando mucho al Facebook de compañeros del trabajo, parece, ah. Eso pasa por comentar mucho en el Facebook del Eduardo. Ya, vamos. Me gusta la albahaca, es bien aromatizada para las comidas. Tiene muy de color. La idea es que quede así. ¿Ya? Y que estemos menos como dos o tres horas. Mejor si eso está más tiempo, ¿ya? ¿Sabes lo que me gusta de su receta, Ramón? Es que aparte de ser rica y ser saludable, son súper fáciles de hacer. Exacto. Esa es la idea porque... Uy, sí, rápidas. Exacto. Porque la gente, como en estos tiempos, está como muy... Todo es más rápido. Claro. Todo es más estresante y todo. Entonces, a veces no tiene el tiempo para preparar platos tan especiales. Entonces, la idea es hacer recetas y también llevar la receta al público, porque estas cosas son súper baratas. No es necesario para hacer una preparación o un gasto superior. ¿Un zapallo italiano cuánto te sale? ¿200 pesos? ¿En la EGA? Sí. ¿200 pesos? Y con un zapallo italiano tú tienes una cantidad de láminas para gastar. Y aprovechando, para la próxima semana vamos a hacer ratatouille. ¿Ratatouille? ¡Uh, ratatouille! Así que para que la gente vaya preparando, para que vaya comprando también, para que lo vaya haciendo también. La idea es que lo haga también en su casa. Por ejemplo, la gente que no sabe en su casa es el ratatouille, lleva una cantidad de verduras que, por ejemplo, tomate. Tomate, zapallo italiano, zanahoria, puede llevar berenjena, pimentones. Pero todo se hace, digamos, primero se tiene que hacer como una especie de pasta. ¿Ya? Ya, con varios, también se le puede echar ajitos para que quede más picante. Y después se decora y se echa arriba del... Se echa la base arriba. Y vamos a tener un ratón que va a estar ayudándonos... Ah, no. Exacto. Arriba de la mecha ahí. Claro. Ya, entonces para... Esto es súper simple. Lo puede hacer al horno o lo puede hacer frito. ¿Ya? Esto uno lo toma de esta manera. Lo sumerge en la mezcla, ¿no es cierto?, de aceite, sal y albahaca. Y luego lo unta en el pan rallado. Así es fácil. Así es simple. Mira. Usted puede comprar el pan rallado en cualquier almacén o supermercado. Ahí está. Si quiere, más fácil todavía. Usted de repente le sobra el pan en la casa y usted dice, oye, ¿qué voy a hacer con tanto pan que me sobró? Usted lo guarda en una bolsita de estas que se sellan al vacío. Así es simple. Sí, claro. Y después de unos cuatro días, ¿no es cierto?, cuando el pan ya está duro, usted empieza a rallarlo y ya tiene esta preparación. O sea, se puede planificar para hacer esta receta de aquí al sábado si hoy día le sobró pan en la hora de hoy. Exacto. Oye, y en día... Así es fácil. Yo calculando un poquito así como... Me cacho poco esto. En unos 15 minutos estáis, pero listas. Exacto. Esto uno lo deja al horno, 10 minutos. Sirvía en la mesa ya. Después, digamos, también echar pimentón para que... Más rápido es si lo fríen. Obviamente lo aceite. Más rápido es. Claro. Pero queda más rico, yo sí considero que queda más rico así. Al horno. Al horno. Más sano también. Y también más sano. Exactamente. Así súper simple y más o menos acá trajimos lo que... Ahora, Héctor, también lo puede acompañar con arroz, ¿no es cierto? Como usted quiera. Claro. Puede ser con una ensaladita, una ensalada chilena, por ejemplo, que esté más... Yo le pondría arrocito y le pondría una ensaladita a la chilena. ¿Sabes qué? Mirá, se hace el arroz y le echa merquena al arroz y lo acompaña, lo pone en una taza, ¿no es cierto? Lo pone como decoración. Queda bastante rico. O puede ser... Un tazón de sopa. O para que le den más proteína, puede ser arroz con un poquito de soya. También. También. Y sí. Buena alternativa. Ahora, si quiere agregar más cochinico, más cochinazo, le puede agregar pedra. Ya, entonces ahí, ¿pa' qué ven el plato? Ahí tenemos el zapallo italiano, ¿cierto? A la milanesa o zucchini a la milanesa el día de hoy en nuestra cocina vegana junto a nuestro amigo ya a parte de la casa. Es zucchini, no zuniqui. Si acaso. No zuniqui. Le pasamos el dato, ¿ah? Ahí, cuidado con el tiburón. Importante dato de la cocina y totalmente saludable, como siempre, en nuestra cocina vegana junto a Ramón Zavala, representante de AnimalLibre.org. Y ya nos llevaron el plato, duró menos que un candy. Así que muchas gracias de que siempre... Perdón el zuniqui, pero contratamos a una persona nueva que se le corre una hoja arriba. Es la dislexia. Lo importante, estas recetas las pueden encontrar en la página de antofagasta.tv. Antofagasta.tv. TV, claro. Los pueden encontrar en la página de mi receta vegana. Y en AnimalLibre.org. Ya, cualquier información la pueden encontrar. Buenísimo. Quería pasar un dato, sí, como último. Este fin de semana vamos a estar en el campeonato mundial de skate. Ya, ya. En el skate park. Vamos a estar el sábado y el domingo. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde está la... No puedo hacer si puedo decir. ¿Dónde está acá nomás? Donde está la vega, hacia abajo por Costanera. Ya. ¿Pablo Neruda? El, exacto. Ah, ya. ¿Pablo Neruda se llama el skate park? El skate park de Pablo Neruda. Ya, vamos a estar... Va a haber música, va a haber mucha actividad y otros expositores. Aparte de nosotros. Ya, y ustedes van a estar exponiendo ahí y dando tips de ideas, ¿no es cierto? Exacto, sobre cocina, sobre, digamos, sobre derechos animales. Vida sana. Exacto. Ya pues, ahí vamos a estar entonces atentos en el skate park el... ¿Cuándo me dijo el fin de semana? Sábado y domingo. El comienzo del skate park va a comenzar el día viernes. Pero nosotros como expositores vamos a estar el día sábado y domingo. Ya, perfecto. Desde las 11 hasta las 9 de la noche, creo. Ahí está la invitación entonces. Yo probé uno, está pero exquisito. Exquisito. Buena alternativa la que nos trae el día de hoy Ramón Zavala con animallibre.org, nuestra cocina vegana. El día de hoy vimos zucchini a la milanesa. Fácil de preparar, nada más que aceite, sal, albahaca picada. Teníamos el zapallo italiano, o zucchini, ¿no es cierto cómo le llamamos? O zuniqui según la valesca. Y pan rallado para untar, ¿no es cierto? Y para preparar esta mezcla crujiente. Que se puede hacer frito, o lo puede hacer al horno. Ahora si a la persona le gusta un poquito más de al niño, le puede agregar otra cosita, le puede agregar ajo, no sé. Es pejito en polvo que haría en la base. En la base, en lo esencial, con lo que tiene que empezar. Exacto. Oye, ¿yo cómo mientras usted va con dicabelo? Vamos con dicabelo, pues. Muchas gracias Ramón, yo lo despido. Muchas gracias por su visita, como siempre. Un gusto.